Hola, mi nombre es Heriberto Guzmán, en esta ocasión voy a estar mostrando la actividad fundamental número 2, es acerca de los push buttons, de este lado tengo el código, aquí podemos ver como declaré las entradas y las salidas, las entradas van a ser analógicas hacia los dos botones, en esta ocasión tenemos dos botones y dos LEDs, entonces aquí lo tengo configurado y aquí hice la primera función, la primera función consiste en pues simplemente encender el LED y la segunda función pues en apagarlo, aquí pues tenemos las funciones de lenguaje C, las facilidades, tenemos la tercera función que es hacer parpadear el LED número 2, así lo declaré y pues ya tenemos esta función, un ciclo for y después tenemos el delay de 4 segundos, bueno 400 milisegundos más bien y de este lado tenemos ya el main, aquí tengo configurado este while que pues voy a estar leyendo todo el tiempo esto, entonces si el primer botón, el primer botón es presionado pues se activa la función de on, si lo liberamos, este lo va a activar la segunda función y tenemos también que si el botón 2 es presionado pues activamos la función de hacerlo parpadear, de este lado tengo el circuito, a ver si lo puedo hacer un poco más grande porque se vea mejor y tengo aquí la primera función, este es el primer LED, este como lo tengo configurado como liberación de esta manera lo podemos liberar y activar la segunda función y ya, sería todo